...y la cosa es que todo el tiempo tengo que estar localizable por si alguien me necesita. Si no, imagínate, una urgencia y ni mi familia sabe dónde estoy. ¿En serio? ¿Necesito un Yusacel? Entonces, qué gordito, ¿sí me lo traes? No te esperes a Navidad para tener el mejor celular. Ven a Yusacel hoy mismo y llévatelo completamente gratis. Ángale, ¿y me porto bien con mi mamá? Yusacel, siempre preparado para lo inesperado. ¡Gracias!